Tantas noches perdidas provocándome heridas, terminé por perder la razón. Tengo un dedo de frente, me siento indiferente, me la suda cualquier opinión. Nado en la marea, bailo con la más fea, ya no me la tenía el corazón. Un despojo humano, juego pero no gano, un rastrojo arrancado del suelo. Colgado en tu pelo, hazme caso, sé que soy un fracaso, por si acaso dame una oportunidad. Hazme caso, si en realidad no paso, solo es algo de mi personalidad. No lo puedo controlar. No encuentro nada. Una salida a esta vida atorcida, tropecé con el mismo escalón. Ya ha sido un prudente, lo hago yo de repente y me llevo la hostia de sopetón. Nada en la nevera, todo de pulir cera, quiero cambiar ya de bajo. Un despojo humano, no juego pero no gano, un rastrojo arrancado del suelo, colgado en tu pelo. Así que, hazme caso, sé que soy un fracaso, por si acaso dame una oportunidad. Hazme caso, si en realidad no paso, solo es algo de mi personalidad. No lo puedo controlar. No lo puedo controlar. Hagé caso, si en realidad no paso, solo es algo de mi personalidad. ¡Hasta no paso, solo es algo de mi personalidad! ¡Suscríbete al canal! Gracias.